Hola divas, este es el shampoo L'Oreal, va a ser gratis porque va a estar a 2x8, te dan 4 extra bucks y usas este cupón de 2 dólares, uno para cada uno y te saldría gratis. Este cupón se vence el 10.22, el día de hoy sábado, pero si pueden venir a CVS y hacer este deal, les va a salir gratis. Sí, porque este ya no se puede para mañana.